Hola, hoy vamos a resolver un problema de BAUP de la región de Murcia sobre campos eléctricos. Nos plantea el problema el cálculo del campo eléctrico entre dos placas planos paralelas separadas un centímetro y con una diferencia de potencial de 10 elevado a 5 volt. En primer lugar, vemos en el esquema las dos placas conectadas a una fuente de alimentación continua. Una placa es positiva, la otra negativa, el campo eléctrico en su interior es uniforme y su sentido será desde la placa positiva hacia la placa negativa. En este caso, calculamos el campo a partir de la circulación del campo eléctrico. La integral del campo por diferencial de L es igual a menos la variación de potencial. Teniendo en cuenta que el campo eléctrico en el interior es uniforme y resolviendo la integral, llegamos a que en valor absoluto la variación de potencia será igual al campo eléctrico por la distancia entre placas. La distancia es un centímetro. Lo expresamos en el esquema internacional, sería 10 elevado a menos 2 metros. Campo sería igual a la variación de potencial, valor absoluto, partido de la distancia. 10 elevado a 5 dividido entre 10 elevado a menos 2, potencia de la misma base, restamos los exponentes y quedaría 10 elevado a 7 newton por coulombio o también lo podremos expresar como voltios entre metros. El apartado B nos propone calcular el campo eléctrico entre dos cargas iguales pero de sentido contrario, en el punto medio de la distancia que las separa. Aplicamos el principio de superposición. El campo eléctrico total, que será el único que habría en ese punto si colocáramos una carga testigo, será la suma del campo eléctrico 1, es decir, del campo eléctrico creado por la carga 1 como si no estuviese la carga 2, y el campo eléctrico 2 creado por la carga 2 como si no estuviese la carga 1. Los campos eléctricos son vectores, el campo eléctrico 1 va hacia la carga negativa, sus sentidos hacia la carga negativa, y el campo eléctrico 2 también tendrá sentido hacia la carga negativa. El campo eléctrico total será la suma vectorial, pero como los dos vectores suma de la suma tienen la misma dirección y sentido, el módulo del campo eléctrico total será la suma de los módulos de cada campo. El módulo de un campo eléctrico creado por una carga puntual será igual a la constante K por la carga creadora del campo partido de la distancia al cuadrado, esta distancia se refiere a la distancia al punto donde queremos calcular el campo. Como la carga Q1 y Q2 son iguales en módulos, aunque tienen signos contrarios, las distancias son iguales, podemos decir que el módulo del campo eléctrico 1 será igual al módulo del campo eléctrico 2. En definitiva, el módulo del campo eléctrico total será dos veces el campo eléctrico de una de las cargas, independientemente puede ser la 1 o la 2. El campo eléctrico total será igual a dos por K, constante que nos proporciona el problema, por Q, carga creadora del campo, partido de la distancia al punto donde queremos calcular el campo al cuadrado. Sustituimos los valores y el campo eléctrico total tiene un valor de 8,64 por 10 elevado a 8 newton dividido de Coulomb. El tercer apartado nos habla del efecto Kerr. Este efecto consiste en que un material en presencia de un campo eléctrico puede tener dos índices de refracción. Antes de nada, veamos que la luz es una onda electromagnética, en este caso una onda con una longitud de 700 nanometros. El índice de refracción es el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la onda que va a tener en el interior del material. Cuando la luz entra en un medio distinto al vacío, la onda va a cambiar su velocidad. En definitiva, la onda cambia su longitud de onda, pero no va a cambiar su frecuencia. Recordemos que la relación entre longitud de onda y frecuencia en una onda nos proporciona su velocidad de fase, es decir, la velocidad a la que se propaga. El índice de refracción de la sustancia 1 es 1,62. Con lo cual, la velocidad de la onda en el interior del material respecto al primer índice de refracción sería el cociente de la velocidad de la luz en el vacío y el índice de refracción. Cuando sustituimos los valores, 3 por 10 elevado a 8 entre 1,62, obtenemos que para el primer índice de refracción la luz iría a una velocidad de 1,85 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. Igualmente, respecto al segundo índice de refracción, la velocidad la calculamos de la misma forma, la velocidad de la luz entre el segundo índice de refracción y obtenemos un valor de 1,96 por 10 elevado a 8 metros partido de segundo. En cuanto a la longitud de onda, recordemos que la velocidad de la luz en el vacío es igual a la longitud de onda por la frecuencia. La frecuencia de la luz en el vacío, como hemos dicho, que va a ser la misma afuera y dentro del material, será el cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la longitud de onda. Esto nos da, al sustituir los valores, un valor de frecuencia de 4,28 por 10 elevado a 14 hercios. Hay que tener en cuenta que el dato proporcionado, como longitud de onda en el vacío, 700 nanómetros. Un nanómetro es 10 elevado a menos 9 metros, tenemos que hacer el cambio de unidades y obtendremos un valor de 7 por 10 elevado a menos 7 metros. Calculamos la longitud de onda debido al primer índice de refracción, sería el cociente entre la velocidad 1 y la frecuencia, que no ha cambiado, recordemos, y obtenemos un valor de 4,32 por 10 elevado a menos 7 metros, que sería 432 nanómetros. Igualmente, para el índice de refracción 2, calculamos la longitud de onda correspondiente y sería el cociente entre la velocidad 2 y la frecuencia, que es la misma, como hemos dicho, la frecuencia no cambia en el interior de los materiales, y obtenemos un valor de 4,57 por 10 elevado a menos 7 metros, 457 nanómetros. Y con esto queda resuelto el problema. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!